Hola a todos, bienvenidos a la cocina de yo, yo misma y mis cosas. Hoy vamos a preparar un pastel de chocolate, bueno fácil no, lo siguiente, así que vamos a empezar con él. Ingredientes 1 litro de leche entera, 3 cucharadas soperas de cacao en polvo puro, este es el que voy a usar, una lata pequeña de leche condensada son 370 ml, una cucharadita de las de café de esencia de vainilla, 100 ml de nata para montar o clima de leche para batir y 100 gramos de maicena que es 3 cuartos de taza. 5 tazas de leche entera, es un litro, 100 ml de nata para montar o crema de leche para batir, es media taza, la lata de leche condensada, que es una taza, la cucharadita de esencia de vainilla, una cucharadita de café. Maicena es cucharadas, os la voy a medir en cucharadas normales, que no sean muy colmadas, cucharadas normales, estáis viendo, una. Voy a mezclar, voy a añadir 3 cucharadas soperas de cacao en polvo también, igual que la maicena. En gramos será unos 25 gramos o 30 gramos. Mezclamos todo muy bien. Una vez mezclado, vamos a llevar al fuego. Voy a encender mi placa de inducción que es del 1 al 9 en el número 6 a un fuego medio. Y ahora vamos a ir mezclando, removiendo, hasta que comience a romper en el borde, que será el momento en que va a comenzar a espesar. Aproximadamente en minutos, serán unos 6-7 minutos. Aquí removiendo a un fuego medio. Ya está empezando a estar un poquito más espesa, ya mismo va a empezar a romper en el borde. Tenéis que ir removiendo constantemente, para que no se os pegue en el fondo de la cacerola, o cazo, que vaya a utilizar. Ya ha roto en el borde. ¿Veis las pompas? Voy a apagar el fuego y voy a batir un minuto más con el fuego apagado, pero en el mismo fuego. Pero el fuego ya está apagado, batimos un minuto más. Yo voy a utilizar un molde de silicona que mide 24 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Este tipo de moldes se desmoldan muy fácilmente, si no tenéis este tipo de molde, lo tenéis metálico. Simplemente para desmoldar más fácilmente y que no se os vaya a pegar ni nada, le podéis poner un papel de hornear en el molde y así lo desmoldaréis fácilmente. Voy a dejar que se enfríe un poquito y ya después lo voy a llevar a la nevera, a la parte que no congela. Le voy a poner justo por encima un film transparente, para así evitar que se vaya a crear una costrita, una capa más fea en la parte de arriba. Yo lo he dejado de un día para otro. Lo hice ayer por la tarde y hoy por la mañana ya lo voy a desmoldar. Voy a separarlo de las paredes. Y ya voy a desmoldar. He rallado el chocolate, tanto negro como blanco, y se lo voy a poner por encima. También le va muy bien el coco rallado. Lo he rallado con un pelador de patata. Aquí ya tenemos este rico pastel de chocolate, tan sencillo, tan simple y sin horno. Yo lo he rallado con el niña Aaliyang. Yo lo he rallado con un pelador de patata. Yo he quedado el centro donde estará bien el año. No hay un pelador de atmósfera. Pero no hay un pelador de patata. algo que se dice ahora, que está muy rico, no puedo decir otra cosa. Yo me quedo sin palabras cuando pruebo un dulce o un postre así de esta manera, no sé qué deciros, simplemente que está muy rico, que lo probéis, la verdad que está muy cremosito, es muy fácil, no necesitáis encender el horno, simplemente en el fuego unos minutos, dejar enfriar y la verdad que nos queda un pastel de chocolate buenísimo. Me habíais pedido que hiciera el mismo pastel de leche que tengo subido, que lo hiciera de chocolate, así que lo prometido es deuda, aquí lo tenéis y espero que os haya gustado tanto como a mí, porque tengo la boca hecha un lago, no puedo ni hablar, así que espero que me deje ese dedito marcado, que te suscribas a mi canal si aún no estás aquí a mi lado y yo me voy a despedir, os mando muchísimos besos y te veo en la próxima, no me falle, chao. Yo me quedo comiendo porque me lo tengo que comer, te lo voy a decir. ¡Gracias!